19, 2, 5 El daño que te han hecho Que veas bien de que estoy hecho Y que te digo la verdad Juntos los dos andaremos el camino Yo te prometo te daré felicidad Yo quiero quererte bonito Delante de ricos besitos Y que te ericen la pelo Yo quiero quererte bonito Llenarte de mil detallitos Por siempre te voy a amar Y que despiertes en mi pecho amor Después de llévate hasta el cielo Todos los días conquistarte Yo soy quien siempre va a cuidarte Vas a ser mi anterior Yo quisiera que supieras que alucino Ser la persona que te haga estremecer Con este fuego que me nace aquí en el pecho No habrá más dudas Tú serás mi gran querer Y aunque pienses que estoy loco amor Quiero que sepas que te digo la verdad Con un rayito de sol cada mañana Y un besito que te eche a volar Yo quiero quererte bonito Llenarte de ricos besitos Y que te ericen la pelo Yo quiero quererte bonito Llenarte de mil detallitos Por siempre te voy a amar Y que despiertes en mi pecho amor Después de llévate hasta el cielo Después de llévate hasta el cielo Todos los días conquistarte Yo soy quien siempre va a cuidarte Vas a ser mi anterior Yo quiero quererte bonito Yo quiero quererte bonito Llenarte de ricos besitos Y que te ericen la pelo Yo quiero quererte bonito Llenarte de mil detallitos Por siempre te voy a amar Y que despiertes en mi pecho amor Después de llévate hasta el cielo Todos los días conquistarte Yo soy quien siempre va a cuidarte Vas a ser mi anterior Tres, dos, dos No, treinta